Buenas tardes, mañana de esta noche, claro que sí, para todas las orejitas que esta noche serán con la presencia especial, queremos brindarle un fuerte aplauso a los recién casados que creo que se lo merecen a ellos, a sus familias que hacen esto posible, a las dos familias que nos acompañan en esta noche de mañana, mil bendiciones, enhorabuena, que esto sea con la ciudad. Seguimos recordando las escuelas musicales, como es. Vamos a recordar los niños, los musicistas, para recordar juntos, y a los rellenados hoy, sí, sí. Toca un poco de amor con esta carta. Conrazado y ale aán y mucho alegría. Y se envidió, se cañó y reveló esa prensa. Y los gritos por sufrir este fracaso. Vamos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Ese lo le indicaron con работы soleón los rebos Aquí está... La Ciencalina ¡Gracias! 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 en tu basura y también esto de la bella reina que me estaba pidiendo chamaca, claro que si, los boberitos ya eran, claro que si si señor, chamaca, claro con mucho gusto, oye saludos por ahí cordiales a la raza que nos sigue, nos sigue a través de Facebook a los que no compare, ahí sí venos, ven el mamita Ríos, les agradezco les agradezco mucho, cada día somos un poquito más a través de ahí en las redes sociales, Facebook, Youtube también, donde ya tenemos todos nuestros videos donde pueden ver todo lo que vamos haciendo a nivel romano en Mexicana, ya próximamente por favor dice de Dios en la bomba americana también por ahí un grupo operado, patrocinado de Luisa Musicana acá en México, también ahí en Estados Unidos ahora los compare, con placer, con más y más esto lo estaban indicando atreverados con placer y al instante, mis amigos de las canciones de colección para tus éxitos con los éxitos les enviamos, esto es Aprendo con los éxitos con los éxitos los éxitos con los éxitos para tus éxitos los éxitos los éxitos los éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!